El gran concierto esperado, Karol G, anuncia nuestra bebesita a su gira por territorio peruano, detalles de su próxima llegada a la ciudad de Lima. Gran expectativa ha coaccionado el anuncio de su llegada a nuestro país, las redes sociales colectaron a tal noticia, preguntándose en dónde, cuándo y cuánto costarán las entradas, puesto que está ella hasta el momento, la colombiana y los auspiciadores no han dicho nada al respecto. La gira de Karol G 2022 en Lima se anunció en redes sociales, ovacionando al garabí entre sus fans peruanos, que esperan con ansia la llegada de nuestra ex-bebesita. La cantante colombiana es una de las artistas en el género urbano más influyentes de la industria musical, lo cual ha tomado con fuerza en el empoderamiento de la mujer. No hay duda que sus canciones son un éxito rotundo en diversas partes del mundo. Nuestra ciudad de Lima no es la excesiva. Será uno de los lugares donde se presentará desde su primera canción a ella hasta su último sencillo, Mami, con la colaboración de la cantante Becky G. La ex-bebesita superó los millones de fans y los millones de reproducciones, los cuales se espera su gira con ansias. ¿Cuándo será el concierto? ¿Dónde se llevará a cabo? Es un misterio que hasta el día de hoy todavía no se sabe. Estamos a la espera de este anuncio, para más detalles de lo que será este gran evento. ¿Y tú? ¿Irás a ver a la bebesita? Gracias. Gracias.